No lo suelten, no lo suelten, no lo suelten Corriendo Carlos, corriendo Carlos Dos, tres, dos tiros Hugo, agarra tu tiempo Bloqueando a Hugo Germán, miras el rompimiento Y tú José Manuel, entras el rebote Elévala pues, que caiga Emilio Bloqueando a Hugo Hay que bloquear Carlos Bloquee, el pie, el pie Levanta Fuerte Arriba, 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 arriba Vamos, 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 vamos Para adelante, para adelante Víjate la puta, gato de servicio Víjalo ahí Sergio Buena bolita Sierra, eh Aquí, tienes que venir por la bola, no te encajones Estás libre, estás libre, vamos Bien hecho, bien hecho Una más, una más Muy buena Carlos, eh Vamos Pichón, vamos Manuel por la tabla, eh Vamos Carlos, estás libre Es igual, es igual, es igual Es igual, el tiro, es igual Eso Ánimo, ánimo Véngase, véngase Manuel Véngase Manuel Vaya, vaya uno Vaya, vaya uno Venga bolita, eh Venga bolita Manuel Vaya al revés Vea Vaya 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 A ver Vaya 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 WordPress Vaya Jaca Volgéri Pásala, no te gustes mucho, pásala.